Bueno, voy a empezar a grabar y muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase de expresión artística. El título del día de hoy es la textura en el arte. Y vamos a escribir la siguiente información. Recuerden que en expresión artística sí pueden trabajar con lapicero, que no sea rojo. Ajá, o puede ser morado, celeste, pero no rojo. Bueno, hoy sí chicos, a ustedes les quedó un espacio en su cuaderno, entonces van a realizar el siguiente dibujo. No lo hagan tan grande ni tan pequeño, haganlo de tamaño mediano y todavía tienen espacio en la misma hoja. Este que está aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces vean qué vamos a hacer. Ahorita les explico. ¿Puedo usar tu color amarillo, por favor, china? China. Vean pues, dice que con el papel china podemos expresar nuestras emociones y sentimientos. Vamos a realizar en el cuaderno. Este dibujo tiene que ser menos de la mitad de la hoja, tampoco así, ¿verdad? Es un tamaño mediano. Y este dibujo lo vamos a hacer únicamente con rasgados. ¿Qué es el, cómo es la técnica de rasgado con el papel china? No es con tijera, es con los dedos. Se hace esto, se hacen varios trocitos y viene uno. No, primero solo rasgado, solo rasgado. Y entonces van a venir ustedes, cuando hayan dibujado su dibujo, lo van a colocar goma y van a empezar a pegar papelito por papelito. El dibujo no tiene que tener ningún espacio en blanco, tiene que quedar relleno. Vuelvo a decirle, el rasgado no es con tijera, es solo con la mano, van haciendo pedacitos y esos pedacitos los van a pegar en este dibujo que tienen que hacer. Ahora, ¿puedo hacer uno por uno? ¿Puedo hacer otro dibujo? No, tiene que ser este. Las nubes la pueden hacer de celeste, el sol de amarillo. Ahora vean, si ustedes no tienen celeste ni amarillo, háganlo de los colores que tengan. No, no, o sea, no quiere decir que si no tiene amarillo, no lo puede hacer. Pueden empezar. Muy bien, mis amores, y si en la misma hoja tienen espacio, van a realizar este dibujo. Miren, ese es el dibujo. Acá les voy a explicar yo. Vean, corazones. Lo del centro van a ser con bolitas. Voy a escribir yo el nombre para que ustedes sepan. Si ustedes se dan cuenta, es un pedacito de sandía, bolitas, que son rojas, ¿verdad? Del color de la sandía. Y si no tienen ese color, pues utilizan otro. Y la orilla, que es color verde. Vamos a ver, lo que es verde de la sandía será con entorchado. Entorchado, miren. En la estoy grabando. Colocan acá. Yo les voy a hacer este. Majito, préstame un pliego papel chino, por favor. Solo les voy a explicar algo. Para que ustedes sepan. Cualquiera, no importa. Gracias. Vean, pues, bolitas. Ustedes toman un pedacito, lo hacen bolita. ¿Sí? Hacen varias bolitas y luego pegan. El entorchado es como, es una tira. Y si no tienen tira, no hay problema. Si no hay tijeras, lo recortan. Y entorchado, como el nombre lo dice, con nuestros dedos vamos entorchando. Yo les recomiendo no hacer enorme la sandía, porque entonces, ahí me contarán ustedes cuánto se van a tardar. Háganlo de tamaño mediano. Tantito, pienso yo, tantito más pequeño que lo que hicieron de la nube. Hoy me mandan foto de estos dos, ¿verdad? Porque, bueno, si da chance de calificarlos, se los doy. Si no, sí, me mandan foto. Y pueden empezar, pueden continuar. Gracias.